¿Cómo percibe la ciudadanía? ¿Hay quejas? ¿Hay felicitaciones? ¿Cuál es la percepción? ¿Con qué trabajo se queda usted? Bueno, mire, siempre, como donde quiera, en cualquier sector de la sociedad donde uno se mueva, siempre va a haber de ambas cosas. Va a haber siempre quien lo vea bien, pero también va a haber gentes que no lo van a ver de la misma manera. Quiero decirle que la inmensa mayoría de la población de Río Verde son personas meramente de buen vivir, respetuosos del Estado de Derecho, respetuosos de las normas que rigen la vida de la sociedad. En realidad, las minorías no están normalmente en ese mismo tenor, porque son minorías las que transgreden las normas jurídicas en materia de seguridad pública, como son consumir bebida alcohólica en la vía pública, como son posesión o consumo de drogas enervantes en la vía pública, como son problemas intrafamiliar en donde, bajo los influjos de alguna droga o bebida alcohólica, las parejas matrimoniales se agreden mutuamente, y finalmente la mujer es la que sale, en este caso, agredida. Nosotros estaremos siempre pendientes a acudir lo más rápido posible al llamado de cualquier ciudadano, de cualquier persona que se sienta lastimada en materia de seguridad pública por personas que, ya como antes dije, personas que andan en estado de debilidad, andan bajo los efectos de alguna droga enervante, o simple y sencillamente porque hay una parte afectada y hay una parte señalada como responsable de la agresión, allí la seguridad pública siempre estará. Con toda seguridad le diré que nosotros no hacemos ese procedimiento, nosotros no le damos ninguna patada absolutamente a nadie, porque inclusive sí somos objeto nosotros muchas veces de cabezazos, patadas, piedrazos, y lo que hacemos es que a los involucrados, si logramos su detención, los esposamos, y ya no hay necesidad de darles otro trato diferente. Señor, más de 500 detenciones en unos cuantos días, traducida en esta. Una recordación importante para el gobierno, ¿verdad? ¿Está llegando esto? ¿Llega aquí a la caja? ¿Llega directamente a la Tesorería Municipal? ¿En dónde pagan esas multas? Mire, la Policía Municipal no recibe ni un solo centavo por concepto de multas. Nosotros únicamente detenemos a los infractores y los ponemos a disposición del funcionario que los va a sancionar, y así esta sanción puede ser de tipo administrativo o puede ser de tipo penal. Gracias. 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 Gracias.